Música Te pido que les des perdón Porque no saben lo que hacen Que les toque ese corazón Pa' que mas niños ya no maten Ya no maten Te pido que les des perdón Porque no saben lo que hacen Lo que hacen Que les toque ese corazón Pa' que mas niños ya no maten Ya no maten Dime cuantos niños mas Vas a matar en este día Dime donde esta tu valentía Si te paras detras de tus bombas Y los asesinas Mísero cobarde Ese uniforme de soldado Te queda grande como grande Es el odio que te carcome el alma Te quita la calma Cada vez que te suda la palma Y activas tu arma Apagando vidas inocentes Dime si esta boca te miente Si a través de la televisión Veo que en el Líbano Muchos ángeles se pierden Por lo menos dime si te quebrantaste Por los niños que sin padre tu dejaste Por los niños que sin padre tu dejaste Y las mujeres embarazadas que mataste El corazón no te late Eres de barro Marioneta Todos sabemos que los gringos son tu faro Pero aclaro Van a pagarlo muy caro Por cada niño mutilado Cada niño abandonado Que ha dejado Tu imperio malvado Te crees malo Sabiendo que en tu propio país Puedes morir explotado Odio cosecha odio Y pueda que tu seas el perdedor En el siguiente episodio En el siguiente episodio Mata sin dudarlo Actúa sin pensarlo Dime que culpa tienen Dime porque lo hacen Dime porque acaban con la vida de inocentes De mentes que te atacan por la espalda A la mansalva Nadie se salva de las guerras nucleares Las bombas israelitas acabaron con los pobres libaneses No son ni meses que ha ocurrido esto Y siguen los desastres La amargura El llanto Los desmanes Cientos de padres Que se quedaron sin sus niños Miles de niños Que se quedaron sin sus padres Dejen vivir Esas pequeñas criaturas Solo quieren Seguir riendo Compartiendo Con sus familias Y seguir amaneciendo Un nuevo día Yo no entiendo Por que asesinan a su misma sangre Si somos uno solo Somos del mismo polvo Si nacimos de una madre Como todos Somos todos iguales Al mirar de mi señor Por favor Que acabe de inmediato el sufrimiento Que ya no siga esto Por eso yo protesto En contra de aquellos Que no tienen sentimiento Que no tienen sentimiento Padre ¿A dónde van? ¿A dónde los llevas tú? Han dado muerte a mucha gente inocente En el oriente de este mundo Está oliendo a sangre Están tirados en la calle Como si fueran basura Y ya no hay tu nombre Yo no sé qué siente este demente Al ordenar un escuadrón de inconscientes A que explote tanta gente inocente Y entre ellos van los niños Y es que ni siquiera saben por qué hacer la guerra Este loco y no se para al frente Está sentado en casa blanca en un sillón Mirando la destrucción de otro país Y se llama cobarde No has dado con el responsable Y te desquitas con la gente que está desarmada Misilas y bombas caen Pero a la mansalva Sin darles tiempo a correr No puedo ni comer No puedo dormir tranquilo Las explosiones suenan cerca Las balas pasan por mi lado Mis niños corren desesperados Es lo que escucho en las noticias de cada día No sé qué está pasando con el mundo ¿Acaso pelean por un secreto de sabiduría? ¿Por qué Dios permite que estas guerras pasen Desde que empezó la vida? Te pido que les des perdón Porque no saben lo que hacen Que les toque ese corazón Pa' que más niños ya no maten Te pido que les des perdón Porque no saben lo que hacen Que les toque ese corazón Pa' que más niños ya no maten Te pido que les des perdón Porque no saben lo que hacen Que les toque ese corazón Pa' que más niños ya no maten Ya no maten Ya no maten Le pido que les des perdón Porque no saben lo que hacen Lo que hacen Que les toque ese corazón Pa' que más niños ya no maten Ya no maten